El ballet Romeo y Julieta llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá en un tono revolucionario de la mano de la aclamada compañía francesa Ballet Bréjocard. La puesta en escena basada en la obra de William Shakespeare y a partir de la música de Sergei Prokofiev, el Ballet Bréjocard es una de las más importantes compañías de Francia que presenta una nueva versión de Romeo y Julieta. La trama de esta obra sitúa al espectador en una verona ficticia donde el amor entre Romeo y Julieta adquiere un tono revolucionario y se convierte en una lucha por la libertad de amar. En una ciudad improbable y parcialmente en ruinas confluyen una clase favorecida y en el poder, la familia de Julieta, y por otro lado una población explotada y miserable, la familia de Romeo. En esta ocasión Romo y Julieta llega al Teatro Mayor Julio Santo Mario Domingo con una de las compañías francesas de ballet más importantes de la actualidad, el Ballet Bréjocard, cuya coreografía fue premiada en el festival francés Victorias de la Música en 1997. La obra está bajo la dirección y coreografía de Angéline Prokofiev y la escenografía y el vestuario de Enki Bilal, un reconocido ilustrador y novelista gráfico francés quien también ha incursionado en el cine en múltiples ocasiones y que crea universos futuristas surrealistas llenos de personajes herméticos y complejos que van descubriendo sus verdaderos colores a medida que avanza la trama. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.